Dictó 21 años de prisión para el cantante John Kelvin. Esta decisión judicial obedece a que el artista cometió dos delitos. El de agresión física contra su pareja Dalia Durán, así como el de violación sexual. Además el cantante deberá pagar una reparación civil de 10.000 soles a favor de la agraviada y cumplir con la obligación de asistir a una terapia. Ahora dentro de prisión, nosotros más adelante esperemos tomar comunicación con el abogado precisamente del cantante para conocer mayores detalles de esta sentencia.